Seguimos hablando de capturas, pero esta vez en el municipio de San Gil. Así es, el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil dio un balance de las capturas durante este fin de semana en la provincia de Guanentá. Nos desarrolla toda la información nuestro compañero Heriberto Mariscal en San Gil. Adelante Heriberto, buenas tardes. Hola compañeros, muy buenas tardes. Después, dentro del balance operativo entregado por el comandante, el primer distrito de policía con sede en el municipio de San Gil, se encuentra la captura de varias personas acusadas de cometer diferentes delitos. Un fin de semana muy exitoso, un puente festivo donde se estuvieron celebrando las ferias y fiestas del municipio de Pinchote, donde un total de más de 25 unidades de policías fueron a reforzar este municipio, afortunadamente pues el comportamiento de la comunidad fue satisfactorio, un total de seis riñas se presentaron durante el fin de semana. Dentro de los capturados se encuentra una pareja, la cual al parecer estaría involucrada en un hurto ocurrido en un municipio aledaño a la ciudad de San Gil. En el distrito, en total tuvimos siete capturas en flagrancia que fueron realizadas por nuestras patrullas de los diferentes cuadrantes y por unidades también de la Sijín. Tenemos una motocicleta recuperada, tenemos también un celular recuperado y tenemos la incautación de más de marihuana suficiente para más de 100 dosis y la captura de dos personas por estos hechos. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guadalentá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Gracias.